¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, 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 aquí! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! 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 lo que hiciste para él eternamente condenado al invierno. ¡Wow! No se le pasa a los hombres, les van a buscar. ¡Pues quienes maldecidatón no se van a estar dando! Tranquilo Miguel, dan chiste Miguel, dan chiste, guarda tu brillante espada, ¡que ahora sí ya nos consisten! ¡Dame un favor de pidos, pues tanta gloria perdemos! ¡Nos dejen marchar de aquí a este lugar! ¡Dame un denno de pidos amigos! ¡Pues mirar Miguel, ya nos vamos al infierno, hasta la consumación de siglos! Pero antes, permítenos avanzar un terrible salado de comisiones. A ver, señores filarmónicos, sin un salado de paréntesis gringos terrenales. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!